Una creciente provocó el derrumbe total del puente que comunicaba a la reconocida Cascada del Milagroso en Buga. La comunidad elaboró un puente alterno, pero pide a los turistas abstenerse de usarlo, pues este solo está habilitado para los pobladores del sector. En la siguiente nota, la CV se hace importantes aclaraciones e invita a acatar este aviso de prevención. ¿Qué es lo que la corporación le pide a todos los turistas que van allá a bañarse en la Cascada del Milagroso? Hacer turismo. Encarecidamente le solicitamos que no hay paz y la corporación irá a hacer unos operativos coordinados con la alcaldía, Guadebuga y la policía para evitar la vía de acceso y que haya algún accidente porque la corporación no responde para ello. Estas son las declaraciones de la ingeniera ambiental de la CBC en Buga sobre el aviso de prevención hacia el sendero y la Cascada del Milagroso en zona rural de Buga por un puente alterno que fue habilitado por los moradores de la zona. Se construyó un puente alterno con el apoyo de Aso Bambú en Guadua para el traseunte solamente de los moradores de la zona y los administradores del acueducto de la Habana y la Magdalena. Y el paso para Aguadebuga hacer su control en Campo Hermoso que también es vía de acceso para ellos hacer el control y vigilancia en los predios que tiene la Administración Municipal. La CBC como administradora de la Reserva Forestal Protectora Nacional pide precaución y por seguridad de los transeútes solicita principalmente a turistas que se abstengan de transitar este paso provisional que es ruta de algunos campesinos hacia sus predios. Este puente solo está habilitado para moradores de allí del sector, no permite el paso de carga y también está prohibido para el paso de visitantes debido a que no hay garantías en su estructura, en su cálculo para soportar el paso de muchas personas o de carga. Es importante recordar que en la Cascada del Milagroso hay una fuente que abastece los acueductos de la vereda, la piscina, los corregimientos La Habana, la Magdalena, las brisas y el condominio Monte Arroyo en Buga. Los profesionales de la CBC, las alcaldías, aguas de Buga y operadores del acueducto Piamabris continuarán con operativos de control y jornadas educativas los fines de semana con el fin de prevenir y alertar de los riesgos que se pueden presentar en el sector. ¡Gracias!